Bueno, son cinco instituciones, dos vinculadas al ámbito educacional. El grupo Scout que representa a toda esa gente que llegó desde el campamento, desde Zubel, de Galetones, de Colón, a vivir en la ciudad de Rancagua. Más el Centro Español, por toda la vinculación que ha tenido la colonia española desde el inicio, desde la fundación de la ciudad hasta el día de hoy. Y por otro lado lo que significa el diario Rancaguino. Estas cinco instituciones de una u otra forma representan lo que es nuestra ciudad. Por lo tanto creo que ha sido una ceremonia como corresponde a la celebración de los 272 años y que además culminó con esta magnífica presentación del ballet de las cuatro estaciones. Bueno, para nosotros es un gran honor, no solo para mí, sino que para toda la gente que trabaja en el Rancaguino y toda la gente que ha trabajado en el Rancaguino en estos 100 años. Son muchas personas, muchos profesionales, todos con el mismo cariño por la ciudad y por nuestra región.